Saludos amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz recordándoles a todos ustedes que nos pueden visitar en www.generacionnews.com o .noticiasgeneracionnews.com. Además, pueden escucharnos a través de la aplicación de Tuning Radio, bajando la aplicación, descargando la aplicación y buscando Noticias Generación News. Además, estamos en todas las plataformas con nuestros podcasts. Inmediatamente a esta hora damos por comenzado nuestro noticiero y comenzamos con nuestros titulares. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora. Estos son los titulares de las informaciones más importantes ocurridas durante el día de hoy. Les saludamos María Isabel Párraga y Unai Amenábar. Trump afirma que la reforma fiscal se está acercando. Incendios en California dejan un muerto, 750 casas destruidas y miles de evacuados. Supremo de Estados Unidos permite a Trump mantener en secreto documentos sobre DACA. Haley dice que las mujeres que acusaron a Trump de abusos deben ser escuchadas. Decenas de miles protestan en Rabat contra la decisión de Estados Unidos en torno a Jerusalén. Liga Árabe pide reconocer a Palestina ahora que Estados Unidos considera a Jerusalén como capital de Israel. En Honduras concluye segundo escrutinio especial con ventaja para Hernández. Puerto Rico recibe mil millones de dólares en ayudas por los huracanes. Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien. Sube el volumen, ahora presentamos La noticia del momento, Noticias Generación News. Conservador, mormón y rebelde. Con estas tres palabras bien se puede esbozar el perfil del senador Jeff Flake, quien en los últimos tiempos ha acopado numerosas portadas en Estados Unidos por haberse convertido en el principal antagonista del presidente Donald Trump dentro de su propio partido. Señor presidente, alzo hoy mi voz para decir ya basta. Debemos dedicarnos a asegurar que lo anómalo no se convierta en lo habitual. Con estas duras palabras vertidas desde la tribuna del Senado, Flake justificó el pasado 24 de octubre su intención de no aspirar a la reelección. El momento que algunos medios llegaron a calificar de histórico sirvió además para dejar patente un distanciamiento de su formación que parece ser irreversible. A través de la cadena CNN que emitió en directo y de forma íntegra su intervención, los estadounidenses escucharon con estupor el mensaje con el que este legislador de 54 años de edad defendió su decisión, dejando entrever que no entiende cómo su partido le sigue el juego al polémico presidente Donald Trump. En otras noticias, la crisis en Honduras está en su peor momento. Dos semanas después, todavía no se sabe quién es el presidente electo. Así está Honduras. Esta crisis comenzó cuando Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, decide reelegirse sin haber reformado el artículo 239 de la Constitución de la República, que prohíbe tajantemente la reelección presidencial. El primer conteo brindado por el Tribunal Electoral daba un 5% de ventaja a Salvador Nasralla sobre Hernández. Sin embargo, dos días después de las elecciones, el sistema de transmisión de datos se cayó. Y es aquí cuando los porcentajes se revierten. Justamente en ese momento cambia la tendencia de forma muy rápida, con un porcentaje de un 0.5%, ya con la ventaja del presidente de la República y el Partido Nacional sobre la alianza de oposición. Súbitamente Hernández comienza a sobrepasar a Nasralla. Es entonces cuando ambos se proclaman vencedores y sus seguidores deciden salir a las calles. Las acusaciones y sospechas de fraude por parte del oficialismo se propagaron rápidamente. Y esto llevó a Honduras al caos. Tengo que restringir por un periodo de 10 días, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo, la garantía constitucional. Un toque de queda generó más caos. Decenas de personas han sido capturadas y al menos 15 han muerto. Sin embargo, ahora la crisis se centra en que la alianza quiere que se cuenten todos los votos, mientras el tribunal apenas 5.000 actas que presentan inconsistencias. Que sea un tribunal internacional el que cuente los votos con las actas y con los cuadernos de votación y compare con el auxilio de un calígrafo todas estas actas. Por otra parte, los observadores internacionales abogan por una salida pacífica a la crisis. La alianza de oposición pide que haya arbitraje internacional para que se cuente voto por voto, sin la intervención del Tribunal Electoral Hondureño. Más noticias aquí en Noticias Generación News. Noticias Generación News. Lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News. Estas son las informaciones más importantes registradas en los Estados Unidos en las últimas horas. Les saludamos María Isabel Párraga. Y Unai Amenábar. Supremo de Estados Unidos permite a Trump mantener en secreto documentos sobre DACA. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una sentencia que permite al gobierno de Donald Trump mantener en secreto documentos relacionados con su decisión de poner fin al programa migratorio DACA que ha protegido de la deportación a 800.000 indocumentados a los que se conoce como dreamers o soñadores. Con el voto favorable de los cinco magistrados conservadores y contrario de los cuatro progresistas, el Supremo accedió a la petición del gobierno de bloquear los fallos de tribunales inferiores que habían ordenado la divulgación de estos documentos. La decisión es temporal a la espera de que los jueces revisen con mayor detalle el caso. A principios de septiembre, Trump anunció el final del programa DACA, promovido por el expresidente Barack Obama, aunque dio un margen de seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para hacer efectiva su orden a fin de forzar una alternativa en el Congreso. Al día de hoy, consumido más de la mitad del plazo de Trump, el legislativo no ha adoptado una medida que clarifique el futuro de los 800.000 dreamers. Hailey dice que mujeres que acusaron a Trump de abusos deben ser escuchadas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, consideró ayer que todas las mujeres que han sufrido abusos sexuales deben ser escuchadas, incluso si se trata de quienes acusaron de acoso al presidente Donald Trump. En una entrevista en el canal CBS, Hailey fue preguntada sobre el cambio cultural que Estados Unidos está viviendo desde el caso Weinstein y que ha desembocado en la renuncia de tres legisladores del Congreso. Estoy increíblemente orgullosa de las mujeres que han dado un paso adelante, estoy orgullosa de su fuerza, estoy orgullosa de su valor, y la idea de que todo esto esté ocurriendo despertará conciencia sobre la situación, no solo en política, sino también en Hollywood, afirmó Hailey. De esa forma, Hailey fue preguntada sobre cómo deberían evaluarse las denuncias contra Trump, a lo que ella respondió de la misma forma y dijo, las mujeres que denuncian a cualquier persona deben ser escuchadas y las escuchamos antes de las elecciones. Creo, añadió, que cualquier mujer que se haya sentido violentada o maltratada de alguna manera tiene todo el derecho de hablar. Más de 10 mujeres han acusado a Trump de haberlas acosado sexualmente antes de que llegara a la Casa Blanca en enero de 2017. Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube, o visitando www.noticiasgeneracionnews.com Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien. En otras noticias, uno de los más buscados en Colombia por narcotráfico y quien se alega fue el sustituto de Pablo Escobar Gaviria, fue arrestado después de 20 años. Juan Carlos Mesa, alias Carlos Chata o alias Tom, se encontraba en el municipio de Guatapé, en una finca lujosa de quien las autoridades se reservan por ahora a su procedencia. Tom se encontraba en compañía de tres personas más que fueron capturadas mientras celebraba su cumpleaños número 50. El delincuente se encontraba en compañía también de alias Popeye, quien había pagado 23 años de cárcel, siendo la mano derecha de Pablo Escobar. Se puede decir que es el Pablo Escobar actual. Lo que hemos analizado es que este sujeto tenía el control de cerca del 80% de las estructuras criminales aquí en el área metropolitana. Por eso tan importante esta captura. Este delincuente era considerado el principal cabecilla de la llamada oficina de Envigado y uno de los capos más buscados. El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa hasta de 2 millones de dólares. Con la captura fueron detenidas otras personas, tres mujeres, una de las cuales tenía las características físicas que correspondían a la esposa del cabecilla del crimen organizado de la ciudad de Medellín, un trabajo de inteligencia realizado durante 11 meses. Más noticias al regreso. Más noticias al regreso.